Aprendí Aprendí El valor De tus palabras Contigo Aprendí Que me hace bien Oír tu voz Ese es mi deseo El seguirte sin reservas, mi Señor Este es mi deseo Elevarte en mi más fiel adoración Crea en mí Crea en mí Un corazón sincero Un corazón que ame tu verdad Que viva siempre En tu voluntad Aprendí 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 el valor De tu camino Contigo Aprendí Que prefiero Estar cerca De tu amor Ese es mi deseo El seguirte sin reservas, mi Señor Este es mi deseo Este es mi deseo Elevarte en mi más fiel adoración Crea en mi más fiel adoración Oh, 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 crea en mi más fiel adoración Un corazón que ame tu verdad Que viva siempre en tu voluntad Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar En integridad Te quiero adorar Te quiero adorar Por la eternidad Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar En sinceridad Te quiero adorar Te quiero adorar Por la eternidad Crea en mi Crea en mi Crea en mi Un corazón sincero Un corazón que ame tu verdad Que viva siempre en tu voluntad En el libro de Marcos En el capítulo 10 Versículo 17 al 31 Vamos a encontrar una de las historias clásicas En la escuela dominical En la vida de inicio Todo chico en la escuela dominical En la iglesia La vida del joven rico Y se dice el joven rico Porque no tiene nombre No hay una visión De que nombre tenía Solo encontramos Unos tres evangelios Que se dan importancia A este momento con el Señor Y este joven va a dar Unas preguntas Y unas respuestas Que ante su parecer Lo dejan tranquilo Pero el Señor va a desbaratar Con dos o tres preguntas Todo lo que era Que estructurado A través de los años Y este joven Va a quedar Un corazón Expuesto a una realidad Que no era lo que Realmente él pensaba Y vemos en este pasaje A un Dios omnisciente Al Señor en su omnisciencia Conociendo el corazón De este joven Y ayudándolo En tanta misericordia Del Señor en este pasaje Porque no solo Muestra su omnisciencia Sino también Su misericordia Porque él podría Haberle obviado Gracias Responder A la pregunta Que él iba a hacer El Señor Está de camino Va a Jerusalén Y en el camino Se encuentra Este joven El joven Se acerca Para Con mucho interés Realmente Muestra un interés Genuino El Señor Puede apreciar Ese interés Y Hace atención A la pregunta Pero Claro Ella venía Con algo preconcebido La pregunta Tenía Un interés En lo que Él tenía Preconcebido O ya Anticipado Y el Señor Va a Desmascarar Su corazón Y lo va a poner Una realidad Una realidad Que la historia Termina Un poco triste Triste para nosotros Yo creo que el Señor Quedó contento Porque lo ayudó Para que Él decidiera Pero un poco Triste la historia Porque él Se va De esta manera Triste Vamos a Comenzar entonces Con nuestro estudio Y lo leemos En el libro de Marcos Capítulo 10 Versículo 17 En adelante Dice Al salir Para seguir su camino Vino uno Corriendo Dejando la rodilla Lo he guardado Lo he guardado De mi juventud Entonces Jesús Mirándole Le amó Y le dijo Una cosa Que falta Anda Vende todo Lo que tiene Y da a los pobres Y tendrás Tesoros En el cielo Y ven Sígueme Tomando tu cruz Pero él Afrigido Por estas Palabras Se fue Afrigido Porque tenía Muchas posesiones Entonces Jesús Mirando Alrededor Dijo a su Discípulo Cuán Difícilmente Entrará En el reino De Dios Los que Tienen Riquezas Los discípulos Se asombraron De sus Palabras Pero Jesús Respondió Respondiendo Volvió A decirle Hijos Cuán difícil Le es Entrar En el reino De Dios Y ellos Y ellos Perdón Y los que Confían En las riquezas Más fácil Es pasar Un camello Por el ojo De una hoja Que entrar En el reino De Dios Esto ya continúa Como nuestro tema Se aboca A una de las preguntas Luego quizás Hagamos mención Un poquito Si nos queda el tiempo Este joven Vino con interés Interés genuino Y encontramos Que vino corriendo Vino aprovechando La oportunidad Y Dios No cierra A nadie La oportunidad De acercarse a él De hecho Dice su pasaje Ahí en Mateo Vení también A los que están Cargados Y cargados Que yo salí De estanzar Pero este joven Vino al Señor Tomando una oportunidad De reyes Vino en edad Correcta Se calcula Que tiene que haber tenido Unos 30 años El joven Era un joven Rico Los tres pasajes Los tres evangelios Mencionan que tenía Dinero Y uno dice Que tenía Mucho dinero Y en uno de los pasajes Dice que era un hombre Importante Algunos dicen Que puede ser Que tuvo algún cargo Gobernar O tener personas A su cargo Vino A la persona Correcta Vino Por ese interés Que tenía Esa pregunta Que estaba quemando De su corazón Y vino A la persona Correcta Vino Con la actitud Correcta Porque le dice Maestro Rabino Se inclinó Un hombre De dinero En aquellos días No iba a tomar Cada actitud Primero No iba a correr En segundo lugar No se iba A inclinar Ante una persona Que no fuera Más pudiente Que él Eso llama La atención Y muestra El interés Real que hay En este joven Vino Con la actitud Correcta Y vino Con la Pregunta Correcta Pero ¿Seguro Que me llama La atención Antes de pasar A la pregunta Correcta? En el versículo 18 Dice Quizás tú piensas Que eres bueno Él le dice Maestro Bueno Jesús cuando Escuchó esa expresión Pudo conocer El corazón De este joven Quizás tú piensas Que eres bueno Pero compárate Con Dios Bueno hay uno Solo No hay justo Ni siquiera Uno No hay quien haga Lo bueno No hay ni siquiera Uno Lo que primero Hace Jesús Es llevarlo Ante Dios El Padre De alguna manera Quien es bueno Solo el Hijo de Dios Dios mismo Y uno solo Es bueno El que quiere Él quiere hacerle ver Que no era El bueno Que no había Ni siquiera uno Si se compara Con hombre Puede que sea bueno Pero con Dios Quedaba descalificado Pero Jesús Está observando El corazón De este hombre Y avanza Y el joven Le hace una pregunta Vino con la pregunta Correcta también En el capítulo 10 Reciclo 17 Que al salir Para seguir su camino Vino uno Corriendo Dicando la rodilla Adelante de él Le preguntó Maestro Bueno ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? Jesús Conociendo El corazón Él quiso preguntar ¿Qué bien más haré Para heredar La vida eterna? Porque él ya está En el preconcepto De él Él ya tiene Argumentos Para merecerse La vida eterna Quizás hay algo más Que tenga que hacer Lo hago Y ya tengo Cerrado esta cuenta Pero Jesús Ve eso Y avanza No busca una respuesta Sino una aprobación Este joven Estaba buscando Una aprobación De Dios No estaba buscando La respuesta Por eso dijo Que era bueno Capítulo 10 Versículo 19 Los mandamientos Sabes No adulteres No mates No hurte No digas Falso testimonio No defraude Honra a tu padre Y a tu madre ¿Qué hizo? Lo llevó Ante el espejo Los 10 mandamientos Él argumentaba Que era un hombre En su parecer Bueno Entonces lo lleva Ante los 10 mandamientos Y Jesús Jesús no menciona Los 10 ¿Se dieron cuenta? Solo menciona Lo que Jesús Sabe que Él está cumpliendo Ustedes Han de conocer Que los 10 mandamientos Tienen 5 Que están en relación A Dios Y 5 en relación A las personas Por eso Por eso La ley Se divide En 2 grandes Mandamientos Amarás a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con toda tu fuerza Se agrega en el Nuevo Testamento Y El segundo es Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Entonces Jesús Conociendo el corazón De este joven Solo menciona Lo que Él A su parecer Está cumpliendo Y que es la respuesta Todo lo he guardado Desde mi juventud ¿Qué más me falta? Él pensaba Que Lo tenía todo Pues la riqueza Para aquellos días Era una muestra De la bendición de Dios Su moral Era buena Desde mi juventud He guardado todo esto Después Los mandamientos Para Él Lo estaba cumpliendo Entonces Para Él Todo esto Traía tranquilidad No le dice Que por cumplir La ley Iba a ser salvo Pero la ley Iba a ser El espejo Para su corazón Y uno puede leer Gálatas Capítulo 3 Versículo 10 Pablo haciendo Una exposición De la ley Y que la ley No es suficiente Para nosotros Para llegar a Dios Porque ninguno La puede cumplir Lo que está haciendo El Señor Es ponerlo a Él En ese espejo Para que vea La realidad De su corazón ¿Qué más me falta? Y Jesús En una forma Sabia Soberana Le dice Vende todo lo que tiene Guau ¿Quién esperaría Esa 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 Él esperaba Decirle Hacía esto más Y ya estás listo Estás anotado Para el cielo O como alguno dice Este está para tomar decisión Un empujoncito Y hace decisión Por Cristo Pero Jesús No fue para allá Jesús siguió viendo Su interior Y le dice ¿Qué más me falta? Vende todo lo que tiene Dalo a los pobres Sígueme Y en el Evangelio de Luca creo que es No, Mateo Dice Y toma tu cruz Y sígueme Sígueme y toma tu cruz Tomando tu cruz Aquí lo que quería mencionar Lo siguiente No matarás No cometerás adulterio No hurtes Y eso lo había estado Cumpliendo El Señor En uno de los mandamientos Le dice No defraude Que era No codicie Como sabe que un rico No codicia Porque ya tiene Pero sí defrauda ¿Para qué? Para tener más A veces hacen negocios Fraudolentos Y el Señor Quizás Entendiendo algo Le dice No defraude Pero los demás Los había cumplido Pero nosotros tenemos En la respuesta del Señor En la respuesta correcta Que el Señor le da La pregunta correcta El Señor le da La respuesta correcta Una cosa Te falta Y esa es nuestra frase De esta mañana Una cosa Te falta De pronto estás pensando Que todo lo que has hecho Te puede alcanzar Para tener el perdón de Dios Lo que tenía este hombre Interés La vida eterna Pero no es por obra Para que nadie se gloríe Es por gracia Dios ofrece la salvación En los méritos No mío En los méritos De Cristo En lo que Él hizo En la cruz del Calvario Este joven Estaba ilusionado Expectante A que quizás Con un poco de dinero Podría comprar Quizás Lo que le faltaba O un esfuercito más De su parte En sus obras En sus méritos Podía alcanzar La salvación Y Jesús Entendiendo esto Le dice no Vende todo lo que tiene Y le tocó ¿Dónde? Donde más duele Porque En los cinco mandamientos Que el Señor No le mandó No le leyó Dice En el primero No tendrás dioses Ajeno delante de mí El segundo No te harás imagen El tercero No tomarás El nombre De Jehová Tu Dios En vano Y el décimo No codiciarás La casa De tu prójimo Me salté el cuarto Acuérdate Del día de reposo ¿Los dos primeros Lo estaban cumpliendo? ¿Lo estaban cumpliendo Los dos primeros? No Y en la lista De las personas Había uno Que no estaba cumpliendo No iba a cumplir Vende todo lo que tiene Y da ¿Quién le dijo al Señor Darlo? A los pobres Ah, pará Eso de darlo Venderlo todo No Un poco le puedo dar Pero darlo todo No En alguna manera El Señor Desbarató todo Lo que era su base Y le dice Si vos querés Tener la vida eterna Yo tengo que ocupar El primer lugar En tu vida Y ahí me recuerdo El pasaje De Lucas Capítulo 16 Versículo 24 Había una gran multitud Que seguía al Señor Y al Señor Se da cuenta Que a algunos Le siguen Por intereses Equivocados Las motivaciones No eran correctas Claro La oportunidad De seguir al Señor Ser un discípulo Era grande Era una linda oportunidad Y le siguen personas Si Jesús Se da vuelta Y le dice Que el que quiere Venir en pos de él Tiene que dejarlo todo Padre, madre Y en el pasaje Más adelante Pedro lo menciona ¿No? Pero el Señor Dice yo quiero El primer lugar Si yo no voy A tener el primer lugar No puede ser Mi discípulo Y va a mencionar En ese capítulo Quizás algo Muy parecido A lo que el Señor Le dice a este hombre Yo quiero El primer lugar De tu vida Yo quiero ser Tu Dios Tu Salvador No uno más No un parche En tu vida No una opción En tu vida Sino la gran Decisión Tiene que estar En el primer lugar Y este joven Termina El relato Y dice Si él vendía Todo Le daba a los pobres Iba a ocurrir Lo siguiente Condiciones Para un verdadero Disipulado O seguidor Se evidenciaría Su decisión En venderlo todo Y dejar Su ídolo La riqueza Para que fuera Su Señor Y que estaría Dispuesto A amarlo A Dios Y a su prójimo Sobre todas las cosas Dejándolo todo Lo tendría todo En él Tenemos pasajes De personas Me encanta La mujer Que quiebre el frasco De perfume A los pies Del Señor Quizás pienso En ella Y pienso En el frasco Señor Te lo doy todo ¿Qué más voy a hacer? Tomá todo Acá está mi vida ¿Qué más voy a seguir Haciendo con mi vida? Te la doy Pienso en un pasaje Que me gusta mucho De Eliseo Cuando Eliseo Es llamado Por el Señor Eliseo dice Que toma La yunta de Wayne Hace un asado Con el mismo Arado Y el yugo Quema todo Porque no quiere Volver más a eso Entiende que Le faltaba algo Para servir al Señor Y lo quema todo Esta mujer Quebra todo lo que tiene El frasco de perfume Pero este muchacho Iba a revelar Su real interés En la vida eterna En estar con Dios En que Dios Fuera su Dios En venderlo todo Iba a cumplir Los dos grandes Mandamientos Que le faltaban Amar a Dios Y amar al prójimo Tomó la decisión Incorrecta Ante todas las cosas Correctas que hizo Algo incorrecto Pero el afligido Por estas palabras Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Parecía que estaba listo Para recibir a Cristo En su vida Pero el Señor Le demostró Que estaba muy lejos Porque él amaba Más las riquezas Que al Señor La salvación Es difícil Para los hombres E imposible Por su moralidad Y por sus buenas obras Pero no imposible Pero no imposible Para Dios No es imposible Para Dios Y quizás En esta mañana Hay alguien Que está pensando Que a su manera Usted puede tener A Cristo En su vida No es a su manera Es la manera Es la manera Oportunidad Y que a su manera Y que a su manera Y que a su manera Las obras No le van a alcanzar Pero también Quería hablar Para nosotros Los hijos de Dios El que no deja Padre Madre Hermano Y todo lo que tiene No puede ser Mi discípulo El precio Del discipulado Demanda Dejarlo a él En el primer lugar La prioridad En el discipulado Ustedes pueden leer Esto en Lucas Capítulo 14 Versículo 24 En adelante Les resumo El precio En el discipulado Es no seguirlo Por motivaciones Incorrectas Sino Por un verdadero Amor Lo sigo Porque lo amo Porque me doy cuenta Que siendo mi salvador Él merece Lo mejor de mí Podríamos leer Muchos versículos Que apoyaran esto La prioridad En el discipulado Tenés que dejarlo todo Y aún hasta A tu propia vida ¿Quién se ocupa de mí? Dios Yo me ocupo De lo que él Quiere que me ocupe De él Y esa es nuestra Gran tarea Ocuparnos de él La persistencia En el discipulado Tome su cruz Y sígame El precio Es la cruz Y ustedes Han de conocer Bastante de la cruz Pero solo quiero Tomar Una idea El patibulum Era el palito Travesaño De la cruz Se le daba Al reo Para que paseara Por la ciudad Avergonzado Por los hechos Que había hecho Y tenía que pagar Pero nosotros Cargamos nuestra cruz No por vergüenza No por vergüenza No me avergüenzo Del evangelio Es un honor Para mí Poder hablar De él Pablo dice No me avergüenzo Del evangelio Y tomar la cruz Era salir Por la calle Por el pueblo El lugar El lugar Donde Dios Me ha puesto Nos ha puesto Para decir Soy un seguidor De Cristo Estar dispuesto A identificarme No vivir En el anonimato En el secreto Del cristianismo No Soy un seguidor De Cristo Por eso He decidido Tomar el patibulum Y avanzar Pero dice La planificación En el discipulado Usted va a tener Que considerar El precio Cuidado Que usted quiera Y desee Y se enrole Y se dé cuenta Que va a pasar De vergüenza Porque dice En dos ejemplos Que da esa porción Uno que empieza A construir una casa Mire que la termine Calcule bien Porque si no la termina Los demás Se van a burlar Y a veces Sacamos pecho Área de tal Yo soy de tal ministerio Yo estoy en esta área Yo soy el otro Este es mi grupo Estos son mis pollos Estos son mis discípulos Y en el camino Arrogamos como los mejores Y todo lo que Pintamos como lindos Futuros Termina siendo Una vergüenza Calculá bien Seguir al Señor Tiene su precio Cuidado Hables de más Aprendí en mi vida Que tengo que hablar menos Para que mis palabras Las poquitas Que pueda decir Coincidan con los hechos Porque que difícil Cuando mis palabras No son consecuentes Mis palabras Con mis acciones Y aquí el Señor Va a decir Planifica bien No vaya a ser Que pases vergüenza Y el pedido En el discipulado El que no renuncia A todo lo que posee No puede ser Mi discípulo Ahí en 1433 Y me gusta Como Pablo Ahí en Filipense Dice que Todo Lo he tomado Lo tengo como basura Para seguir O conocer A Cristo La idea es No solo dejarlo Tapar el basurero No sé si le pasó Si vos dejás El basurero abierto A veces tirás cosas Que si podría servir Si le arreglo Capaz que lo puedo Volver a recondicionar Y lo dejás ahí Y no lo tapás Quizás la actitud Que hace falta es Tapalo bien Ya está en la basura La idea es Al punto tal De dejar todo Por seguirle a él Y quizás te falta Una cosa A este joven Le faltaba Lo más importante Reconocer que necesitaba A Jesús No sus obras Pero quizás A ti te falta Algo en tu familia Que no estás dando Lo que tendrías Que dar en tu casa En tu matrimonio En tu relación Padre-hijo Hijo-padre Quizás en tu trabajo Todavía te falta algo No has hecho Lo que tenías que hacer Quizás en tu colegio En tu universidad En el medio Donde Dios te ha puesto En tu sociedad Aquí en la iglesia En la obra de Dios Quizás te falta algo Ah, Néstor Pero pará Tengo tantos años Yo soy creyente ¿Sabés cuánto tengo? Tengo un vagón de años Mirá Te faltan años todavía, ¿no? ¿No te faltará algo? Quizás esta mañana Es un buen tiempo Como decía el salmista Examíname, oh Dios Y prueba mi corazón Ve si hay algo Allá adentro, Dios Que todavía no te he dado Que quizás me lo estoy guardando Y este es mi espacio mimado La pesca El deporte No sé ¿Qué es lo que te roba el tiempo? Quizás te hace falta Señor Aquí está No te lo voy a negociar más Te lo voy a dar Y voy a dar En ese lugar O voy a hacer En ese tiempo O en esa situación Lo que vos esperás ¿Para qué estamos, hermanos? Estamos para hacer sal Para hacer luz Cuidado pierdas de vista El propósito de tu vida Y te estés ocupando En algo Para lo cual Dios No te ha llamado Dice que Dios No va a dar Dice Buscá primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todo lo demás Será añadido ¿Por qué vivís Preocupándote En vez de ocuparte De las cosas de Dios? Si Dios te lo quiere dar Por añadidura Y me mato Buscando la novia Me mato Buscando el trabajo Me mato Buscando el auto Vivo matando Por todas las cosas Que tengo que hacer Si Dios te lo va a dar Ocupate de Él Dale lo que te falta Y deja que el resto Lo haga Él Dios se equivoca Su voluntad es buena Agradable Y perfecta Y el versículo Que ha sido una bendición Desde que nos casamos Con padre Nos pusimos de novio Es El versículo de Cresisté Capítulo 3 Versículo 11 Todo lo hizo hermoso A su tiempo No te preocupes Ocúpate Dale lo que te falta Y al resto ¿Quién lo hace? ¿Quién perdona Nuestros pecados? Dios ¿Quién hace el resto Para tu vida? Dios Y me encanta Cuando termina Esa porción De Lucas El premio Por la fidelidad Al discipulado Al compromiso El que tiene oídos Para oír Oiga En el capítulo 14 Versículo 35 Esto implica Que no todos Estarían dispuestos A oír la demanda No todos Estarían dispuestos A responder Al llamado Del Señor Pero el que respondiera Iba a recibir La recompensa La bendición De Dios Un hombre de Dios Dijo En cierta ocasión Lo he dado Lo he dado todo Por Cristo Y que he encontrado Lo he encontrado Todo En Cristo Si le das Lo que te falta No te preocupes Nunca te va a quedar En deuda Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia ¿Por qué te preocupas De lo que Dios Se quiere ocupar De tu vida De tu interior De tus necesidades De tus sentimientos De las diferentes áreas De tu vida Ocúpate De darle lo que te falta Y al resto Es tema de Dios Que Dios les bendiga Queridos hermanos Inscreven